Vamos a hacer tres hurras fuertes por el nene, ok? Yo digo, nene, ustedes dicen presente, pero que se escuche fuerte con energía, con actitud, con cariño, ese cariño que ustedes le tenían a nene. ¡Nene! No, 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 no pasa nada, no pasa nada. No vamos, no, no. Gracias, no vamos, eh. No vamos, no vamos. Yo quiero que el nene se sienta alegre en el cielo, que a pesar que ha pasado un año, parece que fuera ayer que se fue, Parece que fue ayer que ya no está con nosotros Como lo dije antes Es difícil vivir sin un amigo Con algo que has compartido Tantas cosas Un ser humano Ejemplar, buen amigo Buen padre, buen hijo Pero las cosas son Como son Inesperadamente Él tuvo que enrumbar un viaje tan largo Sin retorno Tenemos que hacer que hacer Pero con alegría recordarlo Como era él Yo quiero decirle Y quiero que se escuchen bien fuerte A todos los TV Presentes ¡Nene! 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 Lo justo y necesario Viene esta hermosa canción ¡Adiós a maravilla! ¡Nene presente! Adiós a mi mamá ¡Dé nime voy! ¡Adiós a mi mamá! ¡Nene! Adiós, adiós, mi amada Adiós, adiós, verdad, querida, me voy a dar ojo Siento un dolor que en el corazón sangra mi fecha y de fecha y de amor Siento un dolor que en el corazón sangra mi fecha y de fecha y de amor Adiós, 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 adiós Siento un dolor que en el corazón sangra mi fecha y de fecha y de amor Siento un dolor que en el corazón sangra mi fecha y de fecha y de amor Siento un dolor que en el corazón sangra mi fecha y de fecha y de fecha y de amor Siento un dolor que en el corazón sangra mi fecha y de fecha y de amor Siento un dolor que en el corazón sangra mi fecha y de amor Siento un dolor que en el corazón sangra mi fecha y de fecha y de fecha y de fecha y de amor Siento un dolor que en el corazón sangra mi fecha y de 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 fecha y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!